Señor, te empiezas 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 Cristo, te empiezas Señor, te empiezas Señor, te empiezas Señor, ten piedad de nosotros. 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 Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama al Señor Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos Le damos gracia, te damos gracia, fuerte y pesa gloria Señor Dios, eres celestial Dios, Padre, 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 Padre. Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quita los pecados del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que reinas con el Padre Ten piedad de nosotros De nosotros Con el Padre De nosotros De nosotros Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor Porque tú, sólo eres santo, sólo tú, Señor tú solo Porque tú, sólo eres santo, sólo tú, Señor tú solo Tú sólo altísimo Jesucristo, tú sólo altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén Amén Padre todo poderoso, creador del cielo y tierra Padre todo poderoso, creador del cielo y tierra Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Su único Hijo, nuestro Señor Fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Nació de Santa María, de Santa María Virgen Pareció bajo el poder, el poder de Ponzo Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Resenció a los infiernos Resenció a los infiernos Resenció a los infiernos La, 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 la Al tercer día Al tercer día, resucitó, resucitó, resucitó de entre los muertos, sube a los cielos, sube a los cielos, sube a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Al todo poderoso, desde el día de venir, a cruzar vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén, Amén. 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 ¡Dios, Dios del universo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Dios, Dios del universo! ¡Llenos están los cielos! y la tierra de tu gloria, llenos están los cielos, y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Ten compasión de nosotros! ¡Cordero de Dios que quitas! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo! con su floreo, y el zapateo termina aquí. Para las otras no, a las del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, en la primera se terminó. No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir. Y es de linda esta perra vida, y así se olvida que hay que morir. Empanadas y vino, en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas bozas bizarras, pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros, que hagan su reír. Para las otras no, a las del norte sí. Para las decimotas, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma, en esta zamba que canto aquí. Adentro, al pie de la sierra grande, tiene mi patria un altar. Hay un lago majestuoso, y en la quebrada un lindo pajar. Hay un lago majestuoso, y en la quebrada un lindo pajar. En el cuelgan los racimos, que ardientes madura el sol. Y en las aguas de las viñas brilla la luna con su estrendor. Y en las aguas de las viñas brilla la luna con su estrendor. Que se va, que se va, que se va, un barquito color cielo. Lleva a una moza, que agita un pañuelo blanco. Y al son de las despedidas surge el emblema de libertad. Adentro, maduran allí los frutos, tesoros de bendición. Que alegran y que dan vida para grandeza de mi nación. Que alegran y que dan vida para grandeza de mi nación. Contemplo desde las viñas el lago y su inmensidad. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van. Que se va, que se va, que se va. Un barquito color cielo. Lleva a una moza. Que agita un pañuelo blanco. Y al sol de la despedida surge el emblema de libertad. Unas coplas, unos vinos y un cierto dulzor llegando. Y allá en la flor del silencio guitarreando guitarreando guitarreando. Una zamba y una estrella con la copla regresando. Y uno solito en la noche guitarreando. Y uno solito en la noche guitarreando, guitarreando. Muchacha cuando la pena humedece mi canción. Le echo la culpa al rocío y le miento al corazón. Cuando me oye desvelado guitarreando guitarreando por tu amor. A estas horas unos vientos y algún recuerdo cantando. Ciertas cosas no se dicen guitarreando guitarreando. Ciertas cosas no se dicen guitarreando guitarreando. Una sombra y una sombra y esta pena con la música temblando. A veces me acuerdo de ella guitarreando guitarreando. A veces me acuerdo de ella guitarreando guitarreando. Muchacha cuando la pena humedece mi canción. Le echo la culpa al rocío y le miento al corazón. Cuando me oye desvelado guitarreando guitarreando por tu amor. A ver ya queño. Vamos a cantar. A ver ya queño. Vamos a bailar. Antes que amanezca por esta región. Porque yo mañana paso a Villasol. Me voy a Bolivia y luego iré al Perú. Me alejo pensando en la Cruz del Sur. Ay, lai, 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 lai. Porque yo mañana paso a Villasol. Una, otra vuelta. A ver que aquello Vamos a cantar Nada de tristeza Me quiero alegrar Antes que amanezcar Por esta región Porque yo mañana Paso a Villazón Me voy a Bolivia y Luego irá el Perú Me dejo pensando En la Cruz del Sur Porque yo mañana Paso a Villazón Paso a Villazón Paso a Villazón Por esta región Que se atrate Me dejo Puebla